¿Qué onda gente de YouTube? Ahora les traemos un video diferente. Les voy a contar, les voy a dar algunos tips para comprar su primer bajo. Muchos me han preguntado en Facebook y aquí en YouTube de qué bajo les recomiendo, qué marca, hasta qué cuerdas, este, todo, ¿no? Ese tipo de preguntas que todos tenemos a la hora de querer comprar nuestro primer instrumento. Vámonos primero a precios y marcas. Yo recomiendo, no es que tengamos patrocinio, pero ojalá. Ibanez, Yamaha o los Squier Defender. ¿Por qué? Porque son marcas reconocidas y son precios bastante accesibles. Digamos que ahorita un bajo, Ibanez o Yamaha, está como en los 200 a 350 dólares. Es lo que estuve checando en internet. Los Squier quizás son un poco más caros, pero son de mejor calidad. Estoy hablando del rango de precios. No quiero decir que un Squier es mejor que un Yamaha o que un Fender. Digamos que en ese rango de precios. Ahora, ya que tenemos precios y marcas, eso es muy importante saber con cuánto presupuesto contamos. Si tienen 100 dólares, créanme, no van a encontrar un bajo que les sirva bastante. Ahora, hay bajos más baratos, obviamente, pero son de marcas menos reconocidas. Al ser marcas menos reconocidas, quizá la calidad no sea una garantía. Y a hablar de calidad en un instrumento, vamos al siguiente tema. Vamos a ver la apariencia a simple vista. ¿Qué queremos? Un bajo de 24 trastes, un bajo de 21 trastes, un bajo de 19 trastes, de 4, de 5, de 6 cuerdas, un bajo pasivo o activo. ¿Qué es lo que queremos? Yo les recomiendo empezar con un bajo de 4 cuerdas, que es lo más sencillo de aprender, de una escala de 34 pulgadas. Ahora, la escala, 34 pulgadas es lo que mide de aquí, del hueso, hasta el puente. ¿Ok? Estos son, en este bajo son 35 pulgadas. Uno de 34 pulgadas, digamos que los trastes son quizá un milímetro más pequeño. Pero nos da la facilidad de no tener que estirar tanto la mano. Hay algunos fender que son bastante amplios y tendría que abrir más o menos la mano así para llegar al traste número 4. Ahorita ya llegué al número 5. Entonces, es algo que nos va a ayudar bastante al principio, porque al principio tocar el bajo y estirar la mano nos cuesta. Ok, entonces, yo les recomiendo un bajo de 34 pulgadas, ya sea de 21 trastes o de 19 trastes. Ahora, ¿pasivo o activo? ¿A qué me refiero con esto? Pasivo significa que no necesitamos una fuente externa para alimentar nuestro instrumento. Nuestras pastillas son bobinas. Lo que hace una pastilla es convertir la vibración de la cuerda en voltaje para así mandarlo por un cable y que el amplificador convierte el voltaje en sonido a través de la bocina. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que saber es la diferencia entre bajo pasivo y activo. Lo voy a hacer lo más claro posible y lo más resumido posible porque son varias cosas. Digamos que un bajo pasivo va a tener menos controles de ecualización, va a tener solamente volumen, quizá el tono y un seleccionador de pastillas. Digamos que este bajo es activo pero de todas maneras tiene seleccionador de pastillas. Aquí estoy usando esta pastilla y aquí estoy usando esta pastilla. El sonido es claramente diferente. ¿Ok? Entonces, vamos a tener menos controles pero vamos a tener un sonido más controlado, más específico el sonido. Ahora, los activos, los bajos activos necesitan una batería de 9 voltios de las cuadraditas esas. Esa es una desventaja. Si no tenemos esa batería, el bajo no va a funcionar. ¿Ok? No va a sonar de ninguna manera. Se necesitan esas baterías para alimentar estas pastillas. Ahora, como tenemos una fuente externa de energía, el bajo obviamente va a tener más entrada, más ganancia a la hora de conectarlo y sonarlo. Si nosotros le subimos a todo un bajo pasivo y a todo un bajo activo en el amplificador, al mismo volumen, el activo va a sonar más fuerte, digamos. ¿Ok? Una ventaja es que tenemos un sonido más versátil. Yo aquí tengo bajos y agudos y la selección de las pastillas o le llaman blend en las especificaciones del bajo. Entonces, al tener nuestro ecualizador integrado en el instrumento podemos hacer un sonido más diferente. Voy a exagerar aquí, voy a subir todos los agudos, todos los graves y la pastilla de acá. Ahora, lo que voy a hacer es cambiar la pastilla hasta atrás y dejar la ecualización donde mismo. Voy a poner las dos pastillas que es dejar la perilla en medio. Siempre tenemos como un click ahí en las perillas hasta el tope, en medio y hasta atrás. Voy a empezar a mover la ecualización. Le quito agudos. Le quito graves. Pongo agudos otra vez, cambio la pastilla. Entonces, tenemos un mayor control de nuestro sonido. Ya vimos los temas de, digamos, la apariencia normal. Ahora vamos a ver qué es lo que nos tenemos que fijar cuando estemos tocando el bajo. Primero que nada, lo que tenemos que checar es la altura de las cuerdas. Si nuestras cuerdas están muy arriba, el bajo va a ser muy difícil de tocar porque el movimiento que tenemos que hacer es mucho mayor y el esfuerzo es mucho mayor. Entonces, va a ser difícil. Vamos a estar apretando la cuerda y eso es malo para nuestro brazo, la muñeca, el hombro, todo. Entonces, yo les recomiendo que primero se fijen en la altura de las cuerdas, que estén... Es un tema un poco subjetivo. Si les gusta que estén un poco arriba o muy pegadas. A mí me gusta que estén muy pegadas al bajo. Se me hace más sencillo de tocar todo, pero eso es cuestión de cada quien. ¿Ok? Yo les recomiendo también que se fijen mucho en las perillas. Por ejemplo, si vamos a tocar, que no meta ningún sonido. Creo que este bajo ahorita está sucio, entonces, si muevo esta perilla, seguramente empieza a sonar algo de suciedad. Vamos a checar todas las perillas, checar que no estén sucias. Si están sucias, lo que tenemos que hacer es abrir el bajo por atrás, desconectar todo, echarlas con un liquidito ahí especial, moverlas, volver a instalarlas y cerrar todo. Pero no les recomiendo hacer eso a menos que conozcan de electrónica. Otro punto muy importante que yo nunca revisaba en los instrumentos. El clavijero, las clavijas de afinación. Algunos instrumentos, cuando los estamos afinando, se bota la cuerda o, bueno, la... la tuerca, el engrane que viene dentro está barrido y cuando lo estamos afinando, se regresa, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, que todas las clavijas estén en perfectas condiciones para poder afinar nuestro instrumento. Si no lo podemos afinar, no lo vamos a poder tocar bien. Otra cosa que se me pasó, revisar que no trastee el bajo. ¿Cómo vamos a revisar eso? Vamos a tocar de esta forma. Si por alguna razón en algún traste suena así, entonces el bajo está mal ajustado. Que eso, ese trabajo lo puede hacer cualquier luthier, cualquier laudero, pero de preferencia compren un bajo que ya esté bien ajustado y bien octavado. Ahora, un punto muy importante a la hora de comprar un bajo es dónde lo van a comprar. Si lo van a comprar en línea, chequen que sea una tienda fiable, ¿no? Que ofrezcan instrumentos con garantía porque hay algunas tiendas en donde los pueden comprar y va a ser un volado si su instrumento va a venir en buenas condiciones o en malas condiciones. También, si se lo van a comprar a alguien fuera de alguna tienda, alguien que contactaron por internet o lo que sea, pídanle que les envíe un video con todas esas especificaciones que les dije a la hora de hacer sonar el bajo. Que no trastee, que le sirvan las perillas, que le sirvan las clavijas de afinación, todo eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, en conclusión, precios y marcas, con cuánto presupuesto contamos y qué marcas tenemos disponibles. Yo les recomiendo empezar con algún Ibanez o un Yamaha. Son los que yo empecé con un Ibanez, pero también un amigo tenía un Yamaha bastante bueno y estaba entre los dos. Cualquiera de los dos eran bastante buenos, con buen sonido, muy cómodos en la escala. Recuerden, 34 pulgadas. Hay algunos de 30 pulgadas que creo que son de 19 trastes y son chiquitos. Si tienen menos de 15 años, yo les recomiendo esos bajos, los de 30 pulgadas. Pasivo o activo, si quieren estar batallando con la batería, pero les gusta el sonido más fuerte, digamos, compren un bajo activo. Si prefieren un sonido más tradicional, compren un bajo pasivo. Bajos pasivos y activos hay de todas marcas y modelos. Nomás es necesario que se fijen en esta parte de acá. Aquí está la batería, ¿ok? La pila. Todo lo de la circuitería y aquí está la pila. Siempre van a haber dos. Si nomás tiene una, significa que es pasivo. Revisar bien las perillas, sonarlas, moverlas, tocar los trastes, todo, todo, todo. Revisar el clavijero. Y a fin de cuentas, al final va a ser el bajo que más se les acomode a ustedes. Quizá tengan algún compañero que tenga un Ibanez y les diga que está increíble, que suena, que es el mejor bajo que ha tenido en su vida, cualquier cosa, pero a ustedes no les gusta, entonces no es el bajo para ustedes. Y otra cosa, no por tener un bajo de menos precio o de menor calidad, significa que vayan a sonar peor o mejor que alguien más. Recuerden que mucho del sonido, quizás suene un poco filosófico, pero es la verdad, que mucho del sonido está en las manos del músico, en las manos y el gusto del músico. Entonces, con un bajo barato pueden hacer algo bastante, bastante bueno en cuanto al sonido. ¿Ok? Entonces, escriban en los comentarios qué bajos tienen, qué modelos, cuáles recomiendan ustedes, si hay alguna otra marca fuera de Ibanez, Yamaha o Squier, Defender, que yo recomendé que a ustedes les guste que consideren un buen bajo, adelante, pónganlo ahí. Yo les estoy hablando de mi experiencia, ¿Ok? Entonces, cuéntenme la suya en sus comentarios, eso es muy importante. Pues bueno, eso es todo por los tips de bajo, espero que les sea de utilidad. No olviden darle like, suscribirse, si tienen más dudas sobre esto, un tema más a fondo, pueden escribir ahí en los comentarios o en mis redes sociales que van a aparecer ahí en la pantalla y cualquier cosa, duda, comentario, sugerencias, críticas, bienvenidas. ¿Ok? Gracias. ¡Gracias!